Muy aplicada, hizo la pega y tenemos una gráfica para que quede muy claro y sobre todo en qué fijarnos o cuáles son las señales que nos pueden dar nuestros hijos que probablemente pueden estar siendo víctimas de acoso escolar o bullying. ¿Cierto? Lo vamos a revisar aquí. La primera. Aquí la vamos a ver. ¿Parece más ansioso o deprimido? O deprimido. Uno tiende a creer que los niños que están sufriendo bullying están tristes. Y no necesariamente van a estar tristes. Pueden estar rabiosos, pueden estar ansiosos. Lo importante es que hay un cambio de conducta en la personalidad que uno está acostumbrado a ver en ellos. Claro, porque a veces lo podemos atribuir a los cambios. Es que pasa un preadolescente, adolescente. Ah, no, es que mira, está así, está bajoneado porque está la adolescencia, la del pavo. La adolescencia no puede ser una excusa nunca, por favor. No es excusa. Ojo con eso. Ya, la segunda dice lo siguiente. ¿Ha cambiado sus hábitos de sueño o alimentación? Puede estar más ansioso incluso para comer más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando estamos expuestos a una situación de acoso, el cortisol, que es la hormona de estar alerta, de defendernos, aumenta. Y eso hace que estemos alerta permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro cerebro? Me cuesta dormir más, necesito alimentarme más para estar más seguro. Es una cosa como bien primitiva que surge. Pero eso empieza a cambiar también en los niños cuando están sufriendo este tipo de situaciones en el colegio. Ya, la número tres. Ojo con esta. Dice, ya no disfruta de lo que le gustaba. Claro, empieza a ocurrir que no es solo no quiero ir al colegio. Porque a veces los papás dicen, oye, pero si vuelvo al colegio, si no pasa nada. Y claro, pero a lo mejor ya no quiere tocar guitarra, tal vez ya no quiere jugar en el computador, tal vez no quiere salir a andar en bicicleta el fin de semana. Hay un cambio completo. No hay que reducir la conducta solo al espacio donde ocurre el bullying. Claro. Sino que también en otros hábitos de la vida. Probablemente por lo físico cambian su forma de vestir, si es que lo están molestando precisamente por eso. Muchas veces. Ojo con eso. La siguiente. Dice así, cambio de personalidad. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que ver el cambio de personalidad? A ver. En la adolescencia la personalidad cambia. Claro. ¿Ok? Uno no puede pensar que el hijo que nació, y como eran los 2, 3, 4, 5 años, va a ser igual a los 15 o va a ser igual a los 20. ¿Ok? Pero tenemos que tener el ojo en decir, aquí algo está pasando. Aquí algo no me cuadra con mi hijo. ¿Es esperable que los hijos cambien en la adolescencia? Sí. Pero uno sabe cuando dice, esto no, esto me parece raro. Y ahí es cuando tenemos que investigar, averiguar, pero siempre desde la seguridad. Muchas veces la pregunta es, ¿pero qué te están haciendo? Es como un interrogatorio. ¿Pero qué te están haciendo? ¿Pero por qué no me querés contar? Sino que tiene que ser desde la confianza, desde el acoger. Claro. Y ahí es desde el reto en ellos. Claro. No desde el reto. Ahora, Emanuel, Lely, ¿a ustedes les hace sentido parte de lo que nos explica? Porque me imagino que ustedes se dieron cuenta que, claro, tuvo algún cambio de personalidad. Katy quizás también nos acogió de la manera oportuna, o probablemente ella se fue adentro y no quiso contar nada. ¿Qué vieron en ella? Totalmente. Lo que estás describiendo y un poco lo que nos motivó más a tratar de hacer algo fue precisamente darnos cuenta que era totalmente prevenible. Yo no me di cuenta de alguno de los cambios que Katy estaba viviendo. De pronto los excusé en la adolescencia. Dije, ya, ok, yo también viví una adolescencia compleja y tuve mis espacios y mis episodios. Y dije, bueno, quizás Katy está viviendo lo mismo. Y ahí fue donde, por ignorancia me equivoqué. Y creamos la fundación un poco desde ese espacio de cómo generamos que los papás sean conscientes. Así que si tú estás viendo este programa y no anotaste esos pasos, busca el programa de alguna forma para verlo de nuevo y anotar eso y revisarlo con tu hijo. Porque hay que tener esa conversación, hay que estar pendiente, hay que estar presente en lo que están viviendo. Sí, ahí tenemos una tremenda responsabilidad como padres. Vamos a revisar el quinto punto que dice, no comenta su vida cotidiana. Sí, es común que los papás, Jairo, ahora que tiene su hijita recién en el colegio, que uno les pregunte, pero ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste todo el día? Sí, te cuesta mucho. ¿Y uno qué? Y no dicen, pues no les gusta. O hay algunos que son bien malos para hablar. Ese interrogatorio cotidiano de ¿qué hiciste? ¿Qué clase tuviste? ¿Qué hiciste en el recreo? Hay que eliminarlo. ¿Cómo lo pasaste hoy día? Ya, otra pregunta. Esa es la pregunta. ¿Hiciste algo en el recreo? Ya. ¿Estuviste con algún compañero? Ya, cambiamos la forma de hacer la pregunta. Ok, sino que alejarlo un poquito. Exacto. Pero cuando tenemos un hijo que ya ha crecido, que ya está más grande, que normalmente nos cuenta cosas y de pronto deja de contar todo, no es la adolescencia. Está el concepto de que la adolescencia tiene que ser compleja. Y la adolescencia no tiene por qué ser compleja. Si uno se informa, tal como decías tú, y uno no tiene por qué saber, no todos saben cuál es el proceso psicológico, emocional y físico que se vive en la adolescencia. Pero cuando se sabe, no tiene por qué ser un periodo complejo. Puede ser un periodo súper bonito, donde uno empieza a enganchar más con los hijos, de temas más de grande. Pero cuando veo que mi hijo, mi hija, no me cuenta nada y hay un hermetismo extremo, algo está pasando porque también es una época como de mucha efervescencia, de mucha emoción. Le voy a salir y nos vamos a juntar. Entonces, cuando nada de eso ocurre, hay que tenerlo como. Bueno, aquí estamos aprendiendo a abordar precisamente eso, anticiparnos y, por supuesto, cada uno de estos puntos tenemos que tenerlos en cuenta siempre. Sobre todo porque en algún minuto nosotros lo vamos a necesitar. Estemos alertas, estemos preocupados del cambio de actitud de los hijos, si es que nos cuentan o no nos cuentan sus cosas. La verdad es que eso puede hacer la diferencia y, por supuesto, podemos evitar que ellos sufran las consecuencias del acoso escolar. Y...